Vamonos al pre-lounge Las pilas para jugar A huevo No tengo, ya esta pre-order Ya Ya Si 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 ¿De acuerdo? Ok Si tengo los pre-orders de los juegos este ¿Lo tengo que agarrar de una vez o? Si lo tienes los pre-orders nomas vas a la linea Y lo van a agarrar para visitar No se si vas a crear como control extra ¿Quieres un control extra? Yo tambien voy a tener un control extra ¿Quieres un control extra? Tambien no se si sabes de la epic cuando Es una promoción Si llevas el control extra Un control extra Dos juegos de cualquiera Y dos años de membresía Sale 879 Y cubre todos los juegos tambien Por dos años de garantia De garantia El Xpax Live por dos años Y la aseguranza por dos años Y el Gamers Club Cada vez que compres nuevos juegos por dos años Te van a dar 20% de descuento Te van a salir como 47 y cambio El paquete sale a 879 Para todo el juego Y las aseguranza tambien de accidentes ¿Verdad? 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 Sí, soy el 501 de esta vez. Tenemos una 501? 501. Vivanco, Raul. Vivanco. Ok, la verdad? Es tu es la awards. Vivanco. No Raúl, no vamos a ir esta vez, desculpe de eso. Enjoy, sir, enjoy your xbox. Ok, gracias. You guys did see there are winners though, ok. ¿Qué ganaste, güey? ¿Estás jugando? Me for speed, daaaaaaamn. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está el control, abro, 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 abro. ¡Abrro! 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 ¡Ah! ¡Está bien listo! ¡Abrro!